¿Cómo hacer el diseño de una celosía? Un plasmero en San Luis Potosí, un plasmero que se llama Señor Raimundo, nos ayudó con una máquina, el día de ayer nos ayudó con su anticipo, a quien yo le agradezco mucho su confianza, y en este proceso en el que vamos a estar construyendo su máquina, él está haciendo la sugerencia que en algún momento di, que es machetearle el diseño antes de que llegue el equipo, porque el diseño es la clave para poder explotar al 100% esta máquina. Vamos a iniciar con el archivo que acabo de descargar, que me mandó Don Raimundo por Whatsapp, pero yo no lo puedo abrir porque él tiene una versión más nueva de CorelDRAW, Entonces, hay que ser personas de soluciones, y yo no puedo estarle llamando, es más fácil que yo lo arregle, de algún modo, ahorita les muestro como, que estarle llamando a la persona que me manda el archivo, que me reenvíe el archivo, pero con una versión más viejita, que es el mío. Yo tengo el X8, entonces podemos hacerlo, estábamos viendo aquí unas figuritas de sanjuritas, podemos hacerlo con esta página que se llama anyconf.com, que nos ayuda a convertir archivos de un tipo a otro. Yo puedo elegir el archivo que me mandó Don Raimundo, lo convierto. Y lo estamos convirtiendo a un archivo de Adobe Illustrator, del CDR, que es un archivo de CorelDRAW, del modelo que sea el programa, a uno de Adobe Illustrator, y ese sí lo podemos abrir con la versión que sea de Corel. Listo, descargamos el archivo, arrastramos el archivo a Corel, le damos a aceptar, y el problema que tenemos es que, desagrupamos las imágenes, el problema que tenemos es que en la foto que le mandó su cliente a Don Raimundo tiene perspectiva, entonces necesitamos nosotros una celosía rectangular, de modo que calcarla hay que hacerle el ajuste para que termine siendo rectangular, y sería complicado en este caso porque no tiene simetrías, es diferente cada perforación que tiene, entonces habría que hacerla de casi, casi desde cero. Si es que pudiéramos arreglarla, tendríamos que primero combinar todas las cadenas que tiene aquí de manera independiente, hacerlas en una sola capa, después irnos a esta opción y darle en la opción de envoltura. Antes, hay que seleccionar la opción de líneas guía, vamos a poner, perdón, vamos a poner aquí una línea aquí en esta esquina, y otra aquí. Doble clic izquierdo, y presionamos esta herramienta de envoltura. Vamos a eliminar estos tipos de nodos que tenemos en el centro, presionamos este nodo de arriba y con control, sin soltarlo, vamos a recorrerlo hacia la izquierda, de modo que nos alineó casi, casi con la línea guía el borde de la celosía. Vamos a intentar buscar lo más colineal que se pueda la línea guía con la celosía, igual acá, con control, sin soltarlo, para que se mueva de manera horizontal, sin moverse. Si se dan cuenta, no va a ser la opción factible para arreglar este problema, porque como tenemos perspectiva en la foto de inicio, en las perforaciones del fondo se ven más pequeñas que en las de abajo, entonces no nos va a quedar como queremos. Y casi, casi, en este caso en específico, hay que hacerla desde cero. Entonces nuestro tiempo no va a ser redituable al momento de cobrarle al cliente. Es mejor que veamos otra forma para ser más eficiente nuestro tiempo, y la que yo optaría es por descargar una imagen de celosía, árbol, silueta. Previamente ya la había buscado. Nos vamos en imágenes y vamos a buscar la que más se asemeje a la de la imagen del cliente. Y miren, aquí está. Lo que hacemos es descargarla. Ya la había descargado. Nos vamos a Vector Magic. Vamos a arrastrar este, esta celosía del arbolito a Vector Magic. Yo tenía aquí una de zancuditas que un cliente ahorita estábamos platicando sobre un, una plaquita que quiere en un, no sé cómo se le llaman. Estas placas que se ponen en las tumbitas en el panteón, en ese tipo de trabajos yo llego a hacerlo con placa calibre 12 o placa de un octavo. Con sus cerrajes de acero inoxidable para fijarle y queda un trabajo muy bonito. Entonces ya teniendo la celosía vectorizada, le damos siguiente, guardar como, en escritorio. Vamos a ver si es el mismo diseño o similar que el cliente de Don Raimundo le está pidiendo al que nosotros estamos haciendo. Es muy similar, es válido. Si esta celosía se la adaptamos al área que va a necesitar Don Raimundo, ya sea en el portón, puerta, lo que sea, o al herrero que se le está pidiendo, tal vez él es su cliente. Se la adaptamos y le mandamos una impresión de pantalla para que nos valide el trabajo que vamos a hacer. Estoy casi seguro que sin problema lo acepta. Entonces, fue una opción más rápida. No necesitamos adaptarnos a la foto porque en este caso era muy complicado. Cuando son figuras simétricas, y que por ahí tengo el videotutorial donde estamos adaptando una celosía a una foto, pero son figuras simétricas, de modo que agarramos un pedacito, lo doblamos como en tipo espejo, después esto lo volvemos a doblar, después esto lo volvemos a doblar, y vamos haciendo la figura completa. Y así, sí se presta que sea hacer la celosía casi casi desde cero. Entonces, vean que el punto de diseño es una cierta maña de saber de qué manera es más eficiente nuestro tiempo. O lo descargamos, o tomamos un pedacito de otra celosía que teníamos, o lo hacemos desde cero porque se presta. O sea, con la práctica irán viendo de cuál es el camino más fácil y que nos va a ser más eficiente nuestro tiempo. O sea, que le vamos a ganar más porque entre más nos tardamos, menos ganamos. Entre más rápido lo hacemos, le ganamos más. Entonces, otro paréntesis aquí, hay veces trabajos que los clientes sí nos piden en específico que la hagamos así. Por ejemplo, si la señora o el herrero, el cliente que haya sido de don Raimundo, le hubiera pedido exactamente este árbol, este no le gustó, este sí. Entonces, hay que cobrar nuestro tiempo y explicar al cliente que nos vamos a tardar en diseñar y por eso mismo va a ser más caro su trabajo. Que lo comprenda esta parte y si está animado, pues sin problema lo hacemos desde cero. Bueno, díganme en los comentarios si quieren que se haga desde cero, pero más o menos ya tienen la idea de que hay que estar haciendo pieza por pieza. Ciertamente haciéndola más grande aquí arriba, para que se vea del estilo como este. Tanto igual de grandes las perforaciones de arriba que las de abajo. Entonces, eso fue todo por hoy y nos vemos al siguiente video. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!